Me haces ajena, lástima, lástima, lástima y más lástima, señor, me haces y es y cariobichada, señor. Me gustas concretita, tengo que confesarlo, no más al ser fuerte, me da el mal del amor. Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo, y lo que estoy pensando, no se puede decir. Me gustas para todo, con todos los excesos, no más de imaginarme, se me enchina la piel, que imágenes tan bellas, se cruzan por mi mente, y me estorban la gente, verdad de Dios, sí, sí. Lástima que seas ajena y no pueda darte, lo mejor que tengo. Lástima que llegue tarde, y no tenga llave, para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido, que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo, yo te haría subir. ¡Sale bonito que no se pare el ritmo compadre, Saluditos desde aquí de Texas, McAllen, Texas, de United States of America, señores. Por alguien como tú, por Dios que dejo todo. Pareces un lucero al verte sonreír. Qué imágenes tan bellas se cruzan por mi mente y estorban los presentes, verdad de Dios que sí. Lástima es que si es aquella y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima es que llegue tarde y no tenga llave para abrir tu cuerpo. Lástima es que te saquen a el fruto prohibido que jamás comí. Lástima es que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir. Ahí quedamos, Mr. Jesse, Cariofi, Cabe. Lástima es que te saquen a el fruto prohibido que jamás comí. Lástima es que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir.